Rosana Barro, coordinadora de la atención especial a invitados en el Festival Internacional de Cine de Morelia reveló a través de Twitter que se enteró de que un grupo de actrices mexicanas al parecer solicitó a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas AMACC que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de mejor actriz en los premios. Ariel, la protagonista de la película Roma ha sido aplaudida a nivel internacional, hace poco estuvo en una gala con la realeza del Reino Unido y también actores de la han felicitado y expresado su admiración. Me enteré que hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la arroba Academia Sinems que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de mejor actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más. Rosana Barro, arroba la barro, februari 11, 2019 Pero en su país no le ha ido del todo bien. La actriz Patricia Reyes Espíndola dijo que no cree que la actuación sea la vocación de Yalitza y Laura Zapata también. Hizo polémica al bromear con la frase, la suerte de la fea. Sarampión resurge en Estados Unidos por campañas antivacunas. En redes sociales se ha comentado que otras famosas como Lin May y Sabrina Sabroc se han querido colgar de la fama de la joven oaxaqueña al dar declaraciones polémicas que no tienen relación con el arte, con su nombre. En ellas, en Twitter también se dijo que se confía en que la AMACC no cederá a la solicitud de las actrices a quienes Barro no nombró. Dijo que la Academia Mexicana ya ha nominado a personas que no tienen formación actoral. Pero si talento para la actuación. No creo que la arroba Academia Sinems haga caso de tal aberración que parte de la ignorancia y de la envidia. En la historia de los arieles ya han premiado a no actores o no. No. La. Jaula de oro por ejemplo. Que feo que exista tanta doble moral entre los colegas. ¿A qué le tienen miedo? María José Cuevas. Arroba María José Cuevas. Februari 12, 2019. Ese grupo, del que hablas, seguramente fue tan bueno con sus actuaciones. Que olvidaron incluirlo en las nominaciones de Estados Unidos de América, España y Reino Unido, donde sí estuvo a Yalicha. Así el verdadero. México, de las envidas y del si yo no, tú tampoco, rosaelena, arroba ros barra baja rels 2016. Februari 11, 2019. Con información. De sin embargo y redes sociales. De sin embargo y redes sociales.